El primer texto en prosa que se ha conservado es un libro de historia. Se trata de los nueve libros de la historia del griego Heródoto, que es considerado el padre de la historiografía. Se dice que Heródoto viajó por el Mediterráneo en el siglo V a.C., preguntando a la gente que se encontraba en el camino qué recordaba o qué materiales tenía sobre una guerra que acababa de ocurrir, las guerras médicas entre griegos y persas. Hay algo fascinante en mirar hacia atrás y tratar de entendernos. Todos lo hacemos de manera amateur, pero lo interesante es que los guardianes profesionales de este pasado y los que interpretan profesionalmente este pasado son los historiadores, los que se dedican a investigar la historia. Por ejemplo, una historiadora que hoy nos visita y si bien ha tocado diversos temas como investigadora en historia, se ha especializado en la historia argentina de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ensayábamos a ser una nación. Hoy nos visita desde el pasado y desde la ciencia Hilda Sábat. Bienvenida. Gracias. Hilda Sábat, es muy tentador empezar hablando de tu familia, que algo podría llamarse los Sábatos, como los Bach, los Sopranos, los Ingals, no sé cómo decir básicamente, pero es una familia intelectualmente muy fructífera. Tu papá fue físico, tecnólogo, un capo en enseñanza de la física, también fue el creador del departamento de metalurgia de la CONEA, de la Comisión de Energía Atómica. Tu mamá también estudió física y matemática. Un primo de tu papá era otro, Jorge Sábato, que fue vicecanciller y ministro de Educación durante el gobierno de Alfonsín. Mario Sábato, director de cine. Tu tío abuelo, Ernesto Sábato. Qué familia, ¿no? Ni ellos tienen la culpa de que yo sea de la familia, ni yo tengo la culpa de que esa sea mi familia. Uno dice que la familia no la eligen. Más o menos, me parece que acá hiciste bastante esfuerzo por caer en esta familia. ¿Y por qué tanta intelectualidad? Ustedes son tercero o cuarta generación, vos sos cuarta generación de argentinos, por así decirlo. Sí, mi bisabuelo Sábato era italiano, mi bisabuela Condron era irlandesa, por el lado de mis padres. Del lado de mi madre eran españoles. O sea, que ya mis abuelos nacieron todos en la Argentina. Pero eran gente que venía como inmigrante muy humilde. Digamos que cuando ellos llegaron hacia las últimas décadas del siglo XIX, llegaron como llegaban todos los inmigrantes en esa época, e hicieron una trayectoria bastante parecida a la de muchos inmigrantes. Que se instalaron, en el caso de los Sábato y los Condron, se instalaron en la provincia de Buenos Aires, en Rojas. Y bueno, se dedicaron a cosas que tenían que ver con la expansión agropecuaria. O sea, no podía ser más... Y no precisamente como está en sí. Así que, realmente la familia es el resultado de la educación argentina. En el caso de la familia Sábato, ellos eran un montón de hijos, todos varones. Y en la familia, la tradición dice, vaya a saber si es cierto, que los padres decidieron que en fila uno estudiaba y el otro trabajaba para poder mantener a la familia. Mira, los formaron a todos. Sí, a ustedes, a ustedes, a ustedes. De manera tal que a mi abuelo, que era el mayor, no le tocó. Pero entonces, ya mi padre, mi papá, sí, estudió y estudió. Con esto, ¿qué quiero decir? Que fueron el resultado de un sistema educativo abierto, accesible, público, y que daba las oportunidades. Después lo demás, por supuesto, estaría en los genes, qué sé yo. Por supuesto. Y en el esfuerzo y en las ganas. Pero ahí había algo de una oportunidad que fue fundamental, no solo en el caso de ellos, como sabemos, sino en el caso de mucha de la intelectualidad argentina y de los científicos argentinos de décadas posteriores. Así que, bueno, es una familia, además siempre mi viejo decía, donde no hay ni curas ni militares. ¿Y cómo era? ¿Una reunión familiar de los Sábato? ¿Qué te acordás? Bueno, nosotros nunca, a ver, la familia Sábato era, como te digo, muy extensa y, por lo tanto, yo no participé nunca de reuniones de los Sábato, porque los Sábato estaban desparramados, digamos. Conocí, mi papá tenía mucha relación con Ernesto, y además yo fui muy amiga de Jorge... El primo de tu papá. El primo de papá. Un tío segundo tuyo. Que era, claro. Lo voy a decir una vez más, qué familia. ¿Y cómo era la biblioteca de tu casa? Bueno, eso es una linda pregunta, porque... A ver, a veces uno piensa, las familias como esta son pesadas también, ¿no? Es una pesaderencia también tener... Es un orgullo en un sentido, pero también es una carga, ¿no? Y es una responsabilidad, qué sé yo. ¿Vale? Pero en el caso de mi papá en particular, mi papá, como vos dijiste, era físico, físico se dedicó a la metalurgia e hizo su carrera en tecnología, pero era un hombre de una avidez intelectual enorme. Era un intelectual más que un científico, diría yo. Era científico, pero a la vez era un intelectual. Y desde muy joven se rodeaba y tenía amigos, de escritores, poetas, no sé, historiadores, lo que fuere, políticos. Y entonces en mi casa, que era una casa, nosotros tuvimos una... Yo tuve, mi hermana, la que me sigue a mí, una infancia bastante modesta. Vivíamos en una casa bastante chiquitita y no había mucha plata en casa. Pero lo que sí había era mucho movimiento y mucha gente que venía... Mis padres me tuvieron a mí muy jóvenes, de manera que... Era muy dinámica la casa. Y mi padre desde muy joven tenía una biblioteca extraordinaria, de literatura. Siempre fue muy lector de novelas, de historia. Era un gran lector de historia. Mis primeras incursiones por la lectura de libros de historia eran sacándole los libros para discutir con mis profesores del secundario. Y yo leía ahí... Oh, no, ya desde chiquita. Sí, sí. Me peleaba... No, pero además leía lo que ahora me... Leo con bastante más distancia. En ese momento lo leía apasionadamente, que eran los libros del revisionismo, que era lo que mi padre tenía. Que sé yo, Ernesto Palacios, José María Rosa, no sé. Sí, sí. Entonces, con eso iba a la escuela y armaba lío. Pero con toda esa intelectualidad y una cierta orientación hacia las humanidades, libros de historia, libros de filosofía, física en general, podríamos decir, tenés un pasado de ciencias exactas. No sé cuán oculto es, pero empezaste estudiando matemática. Empezaste estudiando matemática. Bueno, es curioso, bueno, o no tan curioso, diría un psicólogo de café. Sí. Mi papá era físico y mi mamá había estudiado también física y matemática. Nosotros, yo tenía una admiración enorme, obviamente, por ellos. y una facilidad en casa, ¿no? Así cuando uno empieza el colegio, empieza con la estudiar matemática, y bueno, qué sé yo, te toca un mal profesor y no entendés nada. Entonces, bueno, mi mamá nos explicaba, a mí y a mi hermana. Sí. Y después a mi otra hermana nos explicaba y entendíamos. Entonces, inmediatamente te resulta un mundo de un atractivo enorme cuando entendés de qué se trata, ¿no? Sí. Y bueno, nada, en realidad a mí me gustaba la física. En realidad me gustaba mi papá. Y entonces yo pensaba que me iba a dedicar a la física hasta que era adolescente. Cuando empecé a distanciarme de mi papá, empecé a pensar que a lo mejor la matemática era mejor. Y entré, sí, tenía fascinación y entré, sin dudarlo, a pesar de que me gustaba mucho la historia, me gustaban otras cosas, entre, era bastante ávida cuando era chica de leer, de, bueno, me gustaba el teatro, hacía teatro. El entrenamiento para hacer teatro cuando uno estudia, ¿no? No es que hacía teatro, estudiaba como una profesora, ¿no? Este, te mueve muchas cosas, no sé yo, hay un proceso, es decir, nunca me psicoanalicé, entonces eso fue un ersatz. Empecé a viajar por bastante, empecé a hacer el campamento de muy joven, desde los 14, 15 años, con un grupo de acampantes, que es una sociedad que existía, una asociación que se llamaba Daiva, que íbamos de campamento, desde muy chica, desde los 15 años. Bueno, los 15, los 16, los 17, nada, iba al sur, hacía acampamento, qué sé yo. Cuando empecé a ser un poco más grandecita, empecé a viajar por otros lados, empecé a ir al norte. Esto sumado, estamos hablando de los años, fines de los años 60, esto sumado, sí, 68, 67, 68, sumado a lo que estaba pasando en la Argentina, Argentina, políticamente, también yo era una persona, como resultado, creo yo, en buena medida, de mi casa, muy politizada, muy politizada. Y empecé a viajar por el país, y entre la politización normal del momento, los viajes que me abrieron la cabeza a otra argentina que la que yo conocía, etc., empecé a tener una avidez por lo social, y bueno, tuve una crisis con la matemática un día que, me acuerdo, porque esos días que uno los graba, me senté, estaba análisis 3. De repente, yo había venido de un viaje que me había movilizado todo, y yo me siento y miro y digo, ¿cuántas personas en la Argentina entienden lo que este señor está escribiendo en el pizarrón en este momento? Esto es una alienación absoluta. Mirá vos, con la matemática no se cambia el mundo. Eso creía, efectivamente, con la historia tampoco. Y me creí, no, bueno, y ahí tuve una crisis. En realidad, ese momento fue, bueno, esos son unos momentos que uno los graba, la crisis fue mucho más larga que ese momento, porque entré en una especie de vorágine de complicaciones, y decidí tomarme un tiempo, ¿no? En tus años oscuros, años de ciencias exactas, ¿llegaste a tener contacto en el libro de tu papá, el famoso, el de física, el Maesté Guisábato? No, ese lo daban en el secundario. ¿Y fue tu libro de texto de física? Y sí, no nos quedaba otro. Y todos los profesores decían, usted es hija, no, vos sos hija de Jorge Sáenz, y sí, debe ser una buena alumna, y sí, trato. Ahí es donde te digo que es una carga. Claro, claro, claro. Entonces, pasamos de la matemática a pensar un poco, y después la entrada en la facultad de filosofía y letras. Me orienté para el lado de las humanidades, diría, bueno, en realidad pensé, o historia o antropología. La antropología me atraía porque había estado con todas estas experiencias, digamos, de campamento en lugares que no había conocido antes, etc., y que me habían impactado mucho. Y entré en la facultad de filosofía y letras años 70 largos. Mala, mal momento, bueno, momento de cambio de todas maneras, ¿no? No era el peor momento, fue un momento en que empezó todo el movimiento, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y viviste la intervención del 74, sin ir más lejos. Bueno, viví, sí. Bueno, lo que pasó fue que yo entré en el 70, y como ya tenía media carrera anterior, decidí que la iba a hacer muy rápido. Así que tuve, y me orienté finalmente a la historia. Hice materias de las dos carreras, después me quedé con la historia. Y ahí me enganché muchísimo, me gustó muchísimo, me decidí que eso es lo que quería hacer. Lo que quería hacer, a ver, como pensábamos en ese momento, lo que quería hacer uno, lo digo porque ahora es muy distinto la actitud de la gente que tiene o puede visualizar una carrera de investigación con becas, con CONICET, con la beca de la universidad, con los subacilos, proyectos, qué sé yo. Todo esto no existía en esa época. Así que la decisión de estudiar historia era una decisión más bien vital, existencial, y yo pensé que me iba, nunca pensé que me iba a dedicar a eso profesionalmente, pensé que yo me iba a dedicar, me iba a ganar la vida de alguna manera. Dando clases inglés, por ejemplo. Porque lo hiciste también y te ganaste la vida. Exactamente, durante muchos años me gané la vida dando clases inglés. Y después, bueno, se dieron las cosas de otra manera, pero quiero decir que no era tampoco una idea de una profesión estrictamente. Entré en el filo y me metí mucho, además me agarró toda la transformación y yo participé muy activamente de toda la movilización de la universidad en el 73. ¿Ya habías militado en exactas? ¿Ya venías con un pasado militante? Sí, pero yo había militado en exactas, había sido delegada de curso, en lo que llamábamos entonces la izquierda independiente, que eran los que no estábamos en el PC. Y después, en filosofía y letras, me metí muy fuerte en todo lo que fueron los cambios, la movilización del 72 en la carrera de historia, que fue bastante importante, 73, ahí ya empezó la vorágine, empezó la transformación de lo que se inició como una voluntad de transformación de la universidad y de la carrera de historia, se superpone con la voluntad de transformar el mundo, digamos. Y donde los instrumentos del oficio, de la profesión, que nosotros, de alguna manera, varios de nosotros habíamos intentado modernizar en historia, cada vez más quedan relegados frente a las urgencias de la hora y sobre todo a la idea de que, bueno, no hay que pensar, hay que actuar. Y eso llevaba directamente a que la actividad intelectual se subordinara a la actividad política. ¿Y eras consciente de eso o eso lo ves ahora retrospectivamente? Yo, las dos cosas. En ese momento era algo consciente porque tuve bastantes, me acuerdo, bastantes peleas y discusiones con los propios compañeros de no subordinar el trabajo intelectual al trabajo político. Pero era el imperativo del momento, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, la cuestión es que llega un momento en el cual se produce en el 74 la intervención. Yo, por suerte, había terminado de cursar. Ajá. Porque no podía volver a... O sea, yo era delegada, estaba ya metida con las... En ese momento, con la juventud peronista, el departamento estaba en la órbita, o sea, la dirección del departamento, la facultad misma estaba en la órbita de la izquierda peronista. Y dentro de la actividad o el activismo que nosotros teníamos, llegó un momento en el cual había que tomar opciones de tipo, bueno, se pasa a la acción armada, se pasa... Y allí yo reculé. O sea, no estuve de acuerdo en el pasaje a la actividad directamente vinculada. Aunque yo, digamos, apoyaba. Claro, claro. Éramos de superficie, como se decía en esa época. Sí, sí. No coincidía, no me veía a mí misma en ese papel, no estaba de acuerdo, creía que yo tenía que hacer otras cosas, aunque apoyaba, debo decir que en ese momento, que después ya no, pero en ese momento apoyaba lo que estaba haciendo. Y en ese momento también tuviste una temprana inserción en la docencia, fuiste ayudante de segunda ya de Historia Argentina. Y eran las cosas que te sacan acá relucido. ¿Preferís que te recuerde que estudiaste matemática a que hiciste docencia? No, no, porque fue una muy buena experiencia. La cátedra de Fermín Chávez. Era la cátedra de Fermín Chávez. La cátedra de Fermín Chávez, quiero que lo diga fuerte. Muy bien, muy bien. Sí, era Argentina 1, se llamaba. Fue una experiencia buenísima, buenísima, porque justamente en medio del caos, en medio de la situación tan complicada, de la politización muy directa de la actividad universitaria, sin embargo, habíamos muchos de nosotros que intentábamos combinar, o no combinar, sosteníamos que lo que había que hacer en la universidad era ser una buena universidad. Como la entendíamos en ese momento, por supuesto, que no es la misma que lo entiendo ahora. Pero de todas maneras, era la idea de que el trabajo intelectual tenía su validez y su importancia. Y por lo tanto, la inserción en la cátedra fue muy interesante porque era una cátedra muy heterogénea, en cuanto que veníamos de distintos lugares, como se sabe, éramos todos supuestamente filo-peronistas, pero como se sabe que el peronismo es todo, entonces había gente que venía de la derecha, gente que venía del medio de la izquierda, y los debates internos eran muy fuertes, y por lo tanto había un debate, y ahí se veían como las alternativas, desde hacer una cuestión de la cátedra a un lugar que era... porque a pesar de ser ayudante segunda, era un equipo. Entonces, las discusiones eran desde que la cátedra tenía que ser una barricada para pasar mensajes, digamos, hasta lo que pensaba yo y otros compañeros míos, que la cátedra tenía que ser un espacio para trabajar intelectualmente desde nuestras posiciones. Y ensayamos algunos de nosotros eso, y en ese punto tuve unas comisiones que tuvieron... Las comisiones de trabajos prácticos que estuvieron a mi cargo tuvieron que trabajar muchísimo. Y yo también trabajé muchísimo. No fue una buena experiencia. Y ahí comienza un poco también tu investigación, y acá hay algo que yo no termino de entender. Una de tus primeras, no sé si la primera investigación, tiene que ver con la inmigración irlandesa. No es un tema muy revolucionario, muy izquierdista, muy de los setentas. ¿Cómo llegaste a ese tema? Eso es muy divertido, porque en realidad es una cosa de esas que pasan de nuevo, sin que uno a veces tenga mucha conciencia. Nosotros estábamos en el año 74 en medio de una situación bastante peligrosa en la facultad. Muy peligrosa en los últimos meses, hasta que se produce la intervención y a casa. Ninguno de nosotros, del grupo en el que yo militaba, trabajaba, etc., podía asomar la nariz ni cerca de la facultad. Yo trabajaba en ese momento en Claxon, en un consejo latinoamericano de ciencias sociales, que fue también una experiencia importante para mí, pero yo no quería trabajar más, porque yo me había terminado, y yo me había propuesto que cuando terminara, iba a tratar de concentrarme en mi trabajo, aunque me pudiera ganar la vida de otras maneras. Y charlando con mi padre, y ahí aparece mi papá de nuevo, mi familia es, por el lado de mi papá, medio irlandesa. Entonces él siempre nos contaba historias de los irlandeses, y qué sé yo, y mi viejo tenía mucho afecto por esa parte de la familia. Entonces salían conmigo y mi papá decía, ¿ustedes? Nadie estudió los irlandeses, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Ustedes los historiadores. Ustedes los historiadores, o sea, que se dedican. Y yo me empecé a entusiasmar, a preguntarle cosas a mi papá, y a preguntarle, a preguntarle. Entonces, ¿por qué no? Entonces, con Coroll, que estábamos un poco alienados, te diría, él trabajaba además en una fábrica, en Chrysler trabajaba. Dijimos, tenemos que hacer algo, y este es un tema que es interesante, nos empezó a fascinar escuchar las historias de los irlandeses. Y dijimos, vamos a hacer algo, no nos podemos anquilosar, tenemos que seguir pensando, tenemos que hacer algo que sea abarcable. Entonces, frente a las fantasías de estudiar la clase obrera en los cinco siglos de no sé qué, o estudiar, nos empezamos a embalar, yo creo que es la curiosidad del historiador, que estábamos, el pichón de historiador, nos empezamos a embalar, empezamos a leer, empezamos a buscar materiales, empezamos a... Hicimos un proyectito de investigación, sin plata, sin beca, sin nada, era la gana de hacer algo, y nos pusimos a trabajar en eso, y lo hicimos, y lo hicimos con una pasión enorme, y me acuerdo que esa pregunta que te haces vos nos hacían nuestros compañeros políticos. Burgueses. ¿Qué están estudiando ustedes? Afuera está la revolución, ustedes están con los emirantes irlandeses. Al final resultó que, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista intelectual, fue importante, porque a mí se me abrió un mundo, de hecho, a partir de ahí descubrí mi tema, que después fue mi tema de tesis, estudiando a los irlandeses, y después porque fue como un ejercicio, como un ejercicio de pensar un problema acotado, y trabajamos muy, pero tampoco pensamos que nunca de eso iba a salir nada. Me acuerdo que una vez que presentamos, no sé cómo fue, que Alperín dio algo escrito por nosotros, porque yo después me fui a Inglaterra, entonces aproveché para escribir algo de lo que habíamos estado haciendo junto con Juan Carlos, y cuando lo vi al periódico, usted tiene esto, lo tienen que publicar. Bueno, nosotros nos sentíamos como que habíamos tocado el cielo con las manos, pero después el libro ese creo que se vendió más que ninguno de los otros libros, porque lo compraron todos los hijos de irlandeses, toda la colectividad, en fin, fue un libro divertido también. Dijiste algo al pasar que es algo que me interesa particularmente, porque el arquetipo del humanista, del de ciencias sociales, particularmente del historiador, es alguien que trabaja solo, y vos mencionaste, hicimos grupos de estudio, teníamos grupos de discusión, trabajé con mi compañero Corol, sé que lo seguís haciendo, seguiste creando grupos de estudio, ¿eso es una particularidad tuya, o es que el arquetipo del historiador solitario en la biblioteca, es falso y es una idea, tenemos los biólogos o el resto del mundo? Es que son las dos cosas, es lindo eso, porque son las dos cosas, por una parte hay un cambio, yo creo que el trabajo en equipo, a ver, el trabajo en equipo, en historia, se vincula también con el tipo de historia que se hace, y ya si querés en la escuela de los annals, los franceses, cuando empezaron a hacer historia serial y todo lo demás, y no lo hacían en equipo, no lo podían hacer, además en esa época no había computadoras, así que las cuentas había que hacerlas a mano, digo cuando los annals, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien. cuando Brodell o los grandes historiadores franceses que iniciaron todo el tránsito hacia la historia como ciencia social, ellos trabajaban todos en grandes equipos, de manera que hay también una visión un poco estereotipada del historiador. Pero no es el caso mío, yo no trabajo en el tipo de historia que hacían los franceses, aún cuando hice historia económica, historia social, en las primeras décadas de mi carrera, y lo hicimos muchas veces en equipos de varias personas, no era el tipo de trabajo en equipo que uno piensa cuando piensa en una cabeza de equipo y ayudantes o becarios, como se dice ahora, que hacen la tarea, la conscripción, digamos, también está pasado de moda la conscripción, pero, sino que era, lo que hicimos varios de nosotros, y lo empezamos en la facultad realmente, era el trabajo en colaboración, más que en equipo diría yo, ¿en colaboración por qué lo llamo en colaboración? porque éramos pares, no era un jefe que tenía subjefes, que tenía subjefes, sino que éramos grupos de pares, que nos gustaba trabajar juntos, eso no siempre ocurre así, tampoco es una excepción, pero quiero decir, no es lo más habitual, pero tampoco es que fuéramos nada, excepcionales, también estaba en el espíritu del momento, de juntarse, y yo creo que eso se reforzó, paradójicamente, en el momento de las catacumbas, en el momento en que se produce, en que la dictadura, nos cierra toda posibilidad de trabajo en la universidad, y mucha gente se ha ido afuera, yo misma me fui afuera, pero también los que quedaron e hicieron el exilio, lo que yo llamo el exilio interno, bueno, para sobrevivir intelectualmente, no solo para sobrevivir, que ya era algo, sino para sobrevivir intelectualmente, se formaron, en el periodo de la dictadura, grupos de trabajo, que funcionaban, básicamente, con gente de las ciencias sociales, que después fueron centros de investigación, pero que inicialmente eran como grupos de gente, que se juntaba para poder seguir trabajando, conseguían dinero de afuera, etcétera, y los historiadores armamos también, el programa de estudios de PESA, decimos PESA, surgió en el 77, yo no estaba en la Argentina, pero con Corol, Luis Alberto Romero, Leandro Gutiérrez, con la idea de armar, ellos cada uno trabajaba en lo que podía, pero la idea era armar un espacio de reflexión intelectual, y de trabajo en historia social, que había sido, pero absolutamente borrada, de cualquier currículum universitario en la Argentina, y tratar de armarnos allí, y entonces eso, paradójicamente, digo, porque es una situación de mucha dificultad, pero favoreció, de alguna forma, el trabajo en grupo, porque nos protegíamos y nos alimentábamos, además, no había debate intelectual en la Argentina, a diferencia de los años 60, donde la dictadura de Don Ganía, fue muy dura, pero no anuló, la posibilidad de la circulación de ideas, a pesar de la censura y todo, después del 74, ya a partir del 74, y más después del 76, el control, el peligro, etc., hacía que fuera imposible, nosotros tuvimos que abandonar, todos esos grupos que habíamos creado, porque era peligroso, y solo un par de años más tarde, se empezaron a como rearmar espacios, que eran privados, porque era la única forma de que eso pudiera funcionar, y con poca, hacer poca ola, no hagan ola, era la cuestión, o sea, nosotros trabajábamos bastante, pero no podíamos dar a conocer lo que hacíamos, entonces, eso reforzaba, cierta, ¿cómo diría uno?, cierta complicidad, la cohesión del grupo, entonces fue una época que nosotros trabajamos sobre un tema, sobre los trabajadores, ahí sí trabajamos sobre los trabajadores, como correspondía, como correspondía, finalmente, con toda la influencia de la historia social inglesa, y demás, trabajamos allí, con Leandro Gutiérrez, que fue una importante figura para el PS, para todos nosotros, un historiador social, y Romero, y Corol, y otra gente que estaba con nosotros, un grupo bastante, no muy grande, pero un grupo relativamente, qué sé yo, que podía nutrirse, podíamos nutrirnos entre nosotros, además hacíamos reuniones donde invitábamos gente, amiga, y bueno, y en ese trabajo sobre los trabajadores, lo hicimos en un equipo de varias personas. ¿Qué es el trabajo del historiador? Alguien desde afuera se imagina, alguien que se la pasa en la biblioteca leyendo, o en todo caso va a otro lugar donde encuentra cosas para leer, y después escribe. ¿Es un buen resumen de lo que es el trabajo del historiador? Bueno, porque una de las cosas que te quería decir es que ese tipo de complicidad que se daba en esos grupos, tanto porque uno se vuelve más viejo, como porque también cambiaron las condiciones y el tipo de trabajo que se hace, no es tan frecuente, o por lo menos para mí, no es tan frecuente encontrar espacios de trabajo tan, colectivo. Yo sigo escribiendo cosas con colegas, pero no es el tipo de... Porque además ahora también con la estructura universitaria y la estructura de CONICET, se generan estilos, que no siempre para mí son los mejores, pero son estilos que permiten la reproducción del sistema, que permiten la generación de nuevas gentes, y eso requiere de otras cosas. Entonces, a veces, yo digo, muchas veces el trabajo mío termina siendo bastante solitario, como vos me preguntabas al principio. Ahora, para contestarte, ¿qué es el trabajo? Creo que depende mucho de lo que uno haga, porque la historia es muy... O sea, la historia tiene distintos objetos. Entonces, no es lo mismo, qué sé yo, alguien que hace historia económica, alguien que hace como yo historia política ahora, o lo que sea, o historia del arte. Entonces, depende mucho. Pero yo diría que como el historiador, ¿qué tiene que hacer? El historiador tiene que buscarse los ladrillos para construir conocimiento. Y esos ladrillos son de distinto tipo. Está todo aquello que refiere al conocimiento que ya existe. Es absolutamente indispensable para poder construir nuevos conocimientos. O si uno pretende construir nuevos conocimientos. Después está, por supuesto, y por lo tanto, todo lo que es el material, la discusión que ya existe, teoría, práctica, lo que sea. Y después están los otros ladrillos, los que a nosotros nos sirven estrictamente para nuestro trabajo, que es... Y esos hay que inventarlos de alguna forma. Hay que buscarlos, no inventarlos de la nada, sino que hay que ir a buscarlos. Hay que saber dónde están. Hay que encontrarlos en la Argentina, donde los archivos, mamá mía. Sí, sí. Entonces, esto quiere decir aquello que forma los rastros del pasado. Nosotros construimos con los rastros que dejó el pasado. Ahora, esos rastros no son evidentes. Esos rastros, como digo, hay que construirlos de alguna manera, aunque hay que encontrarlos también. Hay que buscarlos. Hay que encontrarlos y hay que construirlos después. Entonces, el rastro, parte muy, muy importante de nuestro trabajo es buscar esos rastros. Bien. Primero, pensar qué rastros pueden servir, dónde pueden estar, etc. Entonces, es muy trabajoso eso. Y efectivamente, la combinación de buscar los rastros, pensar los problemas con lo que ya otros escribieron, dialogar con la historiografía, y no es después sentarse a escribir. ¿Y qué? Y tratar con eso de crear algo nuevo. Porque no es recrear. Es crear algo nuevo. O sea, yo creo que el producto de lo que hace un historiador es una creación. Que no es una creación sobre la nada. ¿Alguna vez hablaste de reconstrucción imaginativa sobre la base de esos rastros del pasado? O sea, mucha imaginación para reconstruir qué pasó. Que además hay que reconstruirlo de manera tal que sea verosímil para uno. O sea, que uno tiene que ser muy honesto. Porque no se puede esconder aquello que uno vio y no le sirve. Claro. Para lo que uno inventó, digamos. Entonces, es una tarea muy... A mí me produce muchísimo tensión, conflicto. Es algo muy traumático en un sentido. A veces digo, pero si yo soy una... ¿Cómo se dice cuando uno es una masoquista con esto? Porque me pongo tan mal cuando empiezo con lo... Pero bueno, eso es. Es casi detectivesco como lo estás contando. Bueno, sí. ¿Sabes por qué? Está bien la imagen. Porque es que uno... A ver, uno va al pasado como... Un pasado es un territorio desconocido. Entonces, uno va... Lo que uno conoce de ese pasado son versiones de ese pasado. Entonces, uno va a un mundo de los muertos, por empezar. Es el mundo de los muertos. De los que ya no están. Y es como imaginar, crear, recrear ese mundo. Pero teniendo muy claro que, a la manera casi antropológica, ese mundo es necesariamente diferente del nuestro. Entonces, tratar de entender, tratar de entender cómo pensaban. Porque además me parece que eso es parte de nuestro compromiso casi ético, diría. Tratar de entender ese pasado implica también despojarse, en buena medida, de los propios prejuicios. Las preguntas no son las de hoy. Las preguntas las impone el presente. No creo que haya otra posibilidad de pensar. Si no es a partir de los insumos del presente. De las preguntas que el presente plantea. Pero las respuestas deberían... Uno te debería tratar de no tenerlas antes de... Eso es lo que en psicología se llama teoría de la mente. Meterse en la cabeza de otro. Eso es lo que a mí me gustaría. Es fascinante, pero debe ser lo más difícil, por ahí a la tara de historiadores, no juzgar esos rastros del pasado con tu cabeza de hoy, siglo XXI. Claro. Al mismo tiempo uno no puede sino juzgar, eventualmente. Obviamente. Pero lo interesante, a mí es lo que me fascina. Es pensar, yo voy a un mundo desconocido. No voy a algo que ya sé lo que me voy a encontrar. Ah, pero por eso me pone loca cuando leo o escucho. No, porque corrupción en la Argentina hubo desde antes que existiera la Argentina. O qué sé yo, no sé. El anacronismo, que nosotros llamamos. Porque lo peor del anacronismo es esa falta total de curiosidad por ver cómo era ese mundo. Sí. Así la entiendo yo, la historia. Habrá otras formas, por supuesto, hay otras formas de entenderla. Hablaste de anacronías y nada, se me ocurrió a mí, me fascinan, en tanto lector, las ucronías. Me fascina el que hubiera pasado si. ¿Para un historiador sirven para algo o son simplemente un ejercicio de imaginación? ¿Vos sabés que hay que...? Sí, sí, sirven. A ver, incluso hay toda una rama de la historia contrafáctica, la llamada historia contrafáctica. Le dicen, bueno, por ejemplo, el famoso libro de Juan Carlos Torre. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un 17 de octubre? Si la revolución francesa fracasaba. A mí me parece fascinante. Es gente que le encanta, a mí no. A mí no me produce nada. No, porque me interesa saber qué pasó, más que no. Claro, claro. ¿Entendés? Si vamos ya un poco más a tu investigación, como vos decías, hiciste distintos tipos de historia. Hiciste historia económica, historia política, historia social, hasta historia agraria, un poco pionera en lo que hoy es casi una moda hablar de historia del campo. Por ahí lo que tiene en común es el periodo en el cual te especializás, que es la segunda mitad del siglo XIX. Debe ser tu época dorada como historiadora. ¿Qué tiene de especial para vos esa etapa? Yo qué sé. Bueno, no. A ver, caí ahí un poco por casualidad. Vamos a nuestros queridos irlandeses. Porque caí ahí por los irlandeses, en realidad. Aunque yo ya había pensado en dedicarme, había un proyecto anterior al de los irlandeses, tenía yo una idea de estudiar. En esa época, el tema de la estructura económica era importantísimo. Para nosotros eso era lo determinante. Por lo tanto, la estructura socioeconómica era lo que había que estudiar. Y en ese sentido, yo había pensado estudiar la estructura socioeconómica en Salta. De paso, los irlandeses también la estudiamos en la estructura socioeconómica. No estudiamos la política de los irlandeses, por ejemplo. Sí. Bueno, pero volviendo a tu pregunta. Ese momento de la Argentina, más allá de la casualidad de que a partir de los irlandeses empecé a encontrar y a descubrir cosas. Ese momento de la Argentina, cuando yo decidí trabajar sobre, pasé de los irlandeses a estudiar el proceso de acumulación de capital en el agro, en el agro pampeano, que ese fue mi tesis de doctorado. Ese tema, ese periodo me resultaba fundamental porque según mi hipótesis, y no es solo la mía, lamentablemente también otros pensaron lo mismo, pero bueno. Es un momento en el cual se forma el capitalismo en la Argentina. Entonces, era el momento, en los términos de la época, de acumulación de capital. De acumulación originaria, si querés, o de acumulación que permite construir la sociedad capitalista argentina. Es el momento decisivo, porque por supuesto empieza antes, pero yo entendía que ese era un momento de aceleración de ese proceso, de maduración de ese proceso. Ya metida en ese tema, y alejada mis intereses ya de los procesos de acumulación de capital, encuentro en ese periodo un momento también muy importante de formación. En ese momento, de formación de la Argentina como Estado, como Nación. Pero cuando empiezo a trabajar sobre política, descubro además que allí hay un momento de enorme conflicto respecto a las formas en que esa Argentina iba finalmente a tener. Lo contás como un periodo fundacional y lo entiendo de esa manera, pero si yo recuerdo lo que fue mi historia argentina del secundario, ese periodo no existe. Pasamos, bueno, obviamente de 1810, creo que llegamos hasta 1852 y después casi cambiamos de siglo. ¿Algo pasa con la enseñanza de la historia que pasa por alto ese periodo, al menos en la época en que yo estudié en el secundario? Sí, la verdad es que creo que porque la historia argentina, la historia que se escribió para consolidar la nacionalidad, era la historia de los primeros 50 años. Y eso es lógico y además desde el punto de vista, no de la fundación de la nacionalidad, pero sí del paso tan importante que significó, no solo la ruptura del orden colonial, que ahora lo llamamos así, pero la revolución de mayo, no solamente el hecho de que eso es un paso importante en estos territorios que todavía no eran la Argentina, sino que, visto retrospectivamente también, es el momento de instauración de una forma de gobierno, de una legitimidad, de una forma de hacer política y de construir el poder político diferente y nueva, que es la soberanía popular y es la construcción de formas republicanas de gobierno. Entonces ese momento, hoy lo digo así, pero de alguna manera es fundacional en un sentido, no de la nación argentina, pero sí de una nueva manera de entender el poder y la política. Pero lo que vino después era como que se consideraba de suyo, era la organización nacional. Bueno, vencidos rosas, vienen, no sé, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, después ya uno se olvida que el presidente sabía porque empieza la sucesión. Y no están en los billetes, además. Y no están. Y además, pensá esto, ¿no? Es curioso porque fue una época cuando todos los presidentes se sucedían otros presidentes civiles. Te lo pregunto lo de la escuela, no casualmente, porque vos también tuviste bastante interés y has trabajado sobre cómo se enseña historia. Y me interesa saber un poco tu visión de cómo se está contando la historia, narrando la historia en la escuela, que sigue siendo bastante maniquea, hay buenos y malos, hay blancos y negros. Y me parece que la visión de un historiador profesional no es tan así. No. No, lo peor que puede pasar es ver la historia como una, en términos discotómicos, yo creo. ¿Por qué? No porque uno no tenga, no haya personajes en la historia que puedan despertar más o menos simpatías, digamos, o, no sé, qué sé yo, afinidad ideológica, o simplemente representan valores que uno privilegia sobre otros valores. Pero la historia no funciona como una pelea entre los buenos y los malos. Pero vos me preguntabas por la escuela. El libro ese fue de un proyecto coordinado por Luis Alberto Romero, que se hizo en Chile y en Argentina. En Chile lo coordinaba Manuel Antonio Garretón y en Argentina lo coordinaba Romero. Y participaron como investigadores Luciano de Privitellio y Silvina Quintero, o sea, para la parte de geografía. Y yo participé del equipo. Y fue muy, muy interesante. Yo no hice la investigación. La investigación primaria la hicieron Luciano y Silvina, que hicieron un trabajo muy, muy... de revisión de todos los libros de secundario y primario de los primeros 50 años hasta del siglo XX. Y allí aparece una visión de la Argentina sumamente nacionalista, chauvinista, donde la Argentina, además de estar formada... Además del término de la cuestión de los buenos y los malos, estaba la peor parte, que era esta parte de que la Argentina está rodeada de enemigos que le quieren comer el hígado y que entonces los argentinos, que somos además blancos, buenos, vivimos en un clima templado, tenemos todo para nosotros, estamos asediados por los brasileros, los chilenos, los ingleses. Bueno, en fin, estoy exagerando, pero no tanto. Pero no tanto. No tanto, sí. No tanto. Entonces el libro analiza cómo... Es terrible la forma de ver la historia, ¿no? Pero, pero, también, si bien el libro no incluye un análisis a fondo de eso, sí vimos también que a partir de los años 80 hubo un cambio en la enseñanza de la historia. Mucha de la gente que estudió en la facultad, por ejemplo, en filosofía, escribió libros de historia para el secundario en los años 90, ¿no es cierto? Y entonces hubo un cambio en los manuales, ¿no? De todas maneras, los manuales ahora tienen un papel mucho más limitado que lo que antes tenían los manuales, ¿no? Porque antes todos los chicos teníamos el manual, y ahora no es así. Ahora los manuales son más para los profesores que para los chicos. Había habido un cambio, incluso por la introducción, sobre todo por la introducción, de una historia más moderna. No solamente de periodos más amplios, sino pensar la historia como procesos sociales, no como San Martín, Belgrano, Moreno, Saavedra y toda esa milonga, sino como procesos sociales donde además se incorporan sectores sociales que antes no existían, etc. No sé qué está pasando ahora. No, dejé de... no tengo acceso, además mis hijos ya hace mucho que dejaron el secundario. Mi nieta todavía no llegó, está recién en Jardín de Infantes. Así que no, no, y no seguí estudiando la cuestión. No sé qué está pasando, porque además está muy descentralizado ahora. Claro. ¿No? Con el tema de... Las distintas jurisdicciones hacen la suya. Y ya que estamos con educación, se dice de tu materia, es un poco el cuco de la carrera de historia, que hay dos mil y pico de páginas para leer, que, oh no, me toca Argentina 2 con Sábato, no sé qué voy a hacer. ¿Vos te haces eco de estos rumores? No. Son alvadurías de los alumnos. No. Además, creo que se crean esos mitos en la facultad. Incluso los alumnos, varios de los que ahora son ayudantes y jefes de trabajos prácticos, dicen, oh, ahora esta materia es una papa. Tienen que haber visto cuando hacíamos la materia en el año no sé cuánto, que teníamos que leer 500 mil... No, yo creo que... Por otro lado, si uno estudia historia y no lee, está frito. Pero profesora, dos mil páginas. De verdad, si uno no lee, está de más. Así que bueno. Quisiera terminar con un cuestionario que le hacemos a todos los invitados que vienen aquí a Desde la Ciencia. Son unas diez preguntas que contestame rápidamente a ver qué te viene a la cabeza. Si no fueras historiadora, ¿qué profesión hubieras elegido? Matemática, lingüista posiblemente. Porque cuando estudiaba matemática pensaba que me iba a dedicar a la lógica por ahí. ¿Y cuál no hubieras elegido? Médica. Después de tantos años de investigar, de dar clases, de dirigir a estudiantes, ¿no estás un poco cansada de los alumnos? Estoy un poco cansada. No sé si de los alumnos o de mí misma, porque dar clase es agotador. Por lo tanto, diría... Sí. Sí, no sé si de los alumnos o de la actividad. Recomendame tres libros. Estaba pensando uno que me encanta, que es Austerlitz, de Sebald. Ajá. Sí, sí. Y aquí no me acuerdo. Es dos mil seiscientos sesenta y seis. De Bolaño. Bolaño. Sí. Y te voy a meter la mula. Bueno. Porque voy a decir unas poesías, pero después voy a agregar otro libro. Bueno, te dejo cuatro. Bueno. El romancero gitano. Ajá. García Lorca. Sí. Y entonces otro libro más. Henry James, Washington Square. ¿Querías que tus hijos fueran historiadores y tu nieta te la imaginás historiadora? No. No. Prefiero que no. ¿Cuál querrías que fuera tu epitafio, tu forma de recordarte como historiadora, como científica? Hizo más preguntas que respuestas, o como se diga. Se hizo más preguntas que respuestas. En el futuro, dentro de dos mil, tres mil años, un futuro muy lejano, ¿va a seguir existiendo la historia como disciplina académica? Quilosá. Yo, la historia es muy vieja y pienso que va a seguir existiendo el relato del pasado. Si va a tener la forma de la historia académica y qué querrá decir en ese momento, historia académica, no sé. Muchísimas gracias. Aprendimos mucho y creo que tenemos bastantes ganas de saber más y de buscar más rastros del pasado. Muchas gracias. Gracias. Te hacen una fiesta de cumpleaños, tu familia y tus amigos, en tu cumpleaños 70, 80. Y te hacen ese maldito video donde pasan fotos tuyas de cuando eras chica y joven y adolescente. Y le tenés que poner música. ¿Qué música le pones? Bueno, no sé qué pieza, pero quisiera que esté. Una música grabada, posiblemente una música de él y grabada en la flauta por mi hijo Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!